Decenas de personas realizaron una marcha que salió del Monumento a la Patria hasta Palacio de Gobierno para pedir que se legalice la marihuana para usos medicinales y recreativos. La marcha estuvo encabezada por niños con epilepsia y sus padres, quienes salieron a las calles para exigir a las autoridades que se apruebe el uso de esta planta con fines medicinales. Al llegar a Palacio de Gobierno, algunos padres hicieron uso de la palabra para pedir al Ejecutivo que se les permite el cultivo de esta planta ya que la importación del producto les resulta muy costoso y cada día es más difícil costearlo. Otras personas dieron su testimonio y hablaron sobre los beneficios medicinales que tiene la marihuana, ya que su consumo les ha permitido mejorar no solo su salud, sino su calidad de vida. Los manifestantes, quienes portaban pancartas con frases como la guerra contra el narco se acaba legalizando, pidieron a la sociedad no los discrimine por ser consumidores. Con imágenes de Andréan Castillo, Georgina Vazelis, Notivision.